De la misma manera, así como el gobierno está ofreciendo este bono, bono contra el hambre, nosotros estamos totalmente de acuerdo porque se ayuda de alguna manera a inyectar recursos, pero eso se genera, ese dinero más en el informalismo. Así como el gobierno nacional invierte en bonos, dice el paspresidente de la Cámara Departamental de la Construcción, también deberían inyectarse recursos frescos al sector privado, sabiendo que estos se realizarán gastos en el marco de la formalidad, pagando impuestos y otras obligaciones al Estado, cumpliendo además con cubrir el déficit de desempleo que hoy actualmente golpea al departamento y a todo el país. Lo bueno que nosotros cuando, si recibimos cobro de planillas impagas, nosotros cuando cobramos tributamos. Esos impuestos que nosotros pagamos van a favor del Estado para pagar sueldo de funcionarios y demás, policía y demás. Entonces ahí viene la cadena formal y creemos, estamos convencidos que nosotros los formales somos los que más aportamos y los que más dinamizamos. Este sector sabe que por el momento no pueden exigir mucho, al estar recién un mes las flamantes autoridades del gobierno nacional en ejercicio, pero esperan que para la gestión 2021, por lo menos el primer trimestre se pueda sentir ya los primeros efectos de la reactivación económica comprometida en campaña electoral. Y lo preocupante es que ya estamos llevando a fin de año y ellos también tienen su POA que tienen que concluirlo. Nosotros no conocemos el Estado, el POA del Estado, qué recursos tiene, cuánto van a desembolsar, cuánto no. Entonces ahorita la situación sería poder coordinar y que ellos, el gobierno más que todo, no se olvide de los privados. Los privados son esenciales en el plan de reactivación hacia el futuro. Hablando de la Cámara Departamental de la Construcción, en el auge económico en nuestro departamento, este sector acogía en sus filas hasta 120 empresas constructoras activas en toda Tarija, debido a la alta demanda de obras, en su mayoría con recursos del Estado. Hoy esta situación es bastante diferente y crítica. Pero desde el año pasado han quedado 70, 50, yo creo que en el peor de los casos, una vez que hicimos la marcha acá, creo que no había ni 20 empresas de las activas que estaban sobreviviendo.